Buenos días En este maravilloso día damos gracias a nuestro Padre glorioso por el privilegio de despertar Por el privilegio de abrir nuestros ojos Hoy es una nueva oportunidad porque si ayer las cosas no salieron como tú querías que crees Hoy Dios te ha dado, te ha permitido, te ha regalado, depositado en tu cuenta 24 horas Aprovechalo, ¿sabes por qué? Porque muchos hoy no tuvieron el placer, el privilegio de despertar, pero tú sí Así que eso es más que suficiente ¿Sabías que más vale pasos cortos pero firmes que pasos largos sin equilibrio? Muchas veces queremos adelantarnos y subir la escalera de un solo golpe ¿Pero qué crees? Estás subiendo desequilibradamente Puedes quizás hasta flaquear y caer de golpe Más vale subir escalón por escalón Créeme, es la mejor manera Sí Es como dice un dicho por ahí Más vale caminar como una tortuga y llegar a la meta, aunque te tardes Que querer caminar deprisa, caerte, golpearte y luego detenerte Bueno, en este maravilloso día me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en Ezequiel capítulo 11 versículo 12 Sabiendo y entendiendo que Dios nos dará la sabiduría necesaria para que comprendamos su santa palabra La cual leeremos de la siguiente manera Entonces sabrán que yo soy el Señor No han seguido mis decretos ni han cumplido con mis leyes Sino que han adoptado las costumbres de las naciones que los rodean Damos gracias a nuestro Señor por su hermosa palabra Creo que aquí está más que claro Nos hemos acostumbrado tanto a adoptar las costumbres del mundo Pero no queremos cumplir los mandamientos del Señor No queremos vivir una vida que agrade al Señor Pero preferimos vivir una vida que agrade al mundo ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué quieres hacer tú? Es la pregunta correcta ¿Quieres agradar al mundo o quieres agradar a Dios? ¿Quieres vivir un camino supuestamente de flores y al final se convienta en un laberinto de espinas? ¿O prefieres agradar al Señor? Confiar en el Señor y entender que sus planes son mejores que los tuyos Aunque al principio en un panorama se te muestre contrario Se cumplirá lo que Dios ha dicho de ti cuando tú lo permitas Así que en este maravilloso día te dejo con este versículo Medítalo Y ve qué estás haciendo tú ¿Estás cumpliendo los mandamientos del Señor? ¿O estás simplemente adoptando la costumbre de este mundo que nos rodea? Te deseo un maravilloso día Y que Dios te bendiga Besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!